El Evangelio de San Lucas capítulo 4 de los versículos 16 a 30 En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y entregando el rollo, devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda me dirán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Isaías. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, en donde sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Comencemos esta semana con mucho agrado. ¿Por qué? Porque el mensaje es para nosotros. Porque tú y yo, ante Dios, somos pobres, sí. Muy pobres de buenas obras. Muy pobres de hacer algo por los demás. Somos pobres porque no tenemos tampoco nada que dar a los demás. Porque no tenemos virtud, porque no tenemos generosidad, porque no tenemos dones. Y por eso el Señor, entonces, hoy nos llama a que seamos pobres dadivosos. Por eso Él se presenta como el pobre de Nazaret y da a su pueblo el mensaje más hermoso que ha podido escucharse en toda la tierra. Y por eso Él dice, yo he venido a dar la vista a los ciegos, la libertad o los cautivos. Yo he venido a evangelizar a los pobres. Yo he venido a proclamar año de gracia. He venido a anunciarles a ustedes que el más pequeño puede llegar a ser feliz y grande. Pero el Señor hace una anotación que no es gusto de muchos. ¿Cuál es? El que Jesús dice que no solamente viene a los israelitas, sino también a los demás pueblos. Y por eso cita entonces a Nahamán el sirio y a la viuda de Zarepta. Ellos entonces se ofenden y por eso quieren despeñarlo. Nosotros hoy, por el contrario, digamosle, gracias, Señor. No queremos despeñarte. Por el contrario, queremos sintonizarte de nuevo como nuestro Salvador. Queremos sintonizarte para que desde la cruz y desde tu resurrección nos des un llamado a que comprendamos que aunque pobres somos ricos contigo y en ti. Que aunque parezcamos estériles somos fecundos si queremos dar el Evangelio como tú lo enseñaste. Por eso, Señor, hoy te reconocemos como lo reconoció la gente de Nazaret. Te reconocemos como aquel que habla como nadie, como aquel que es sublime. Pero a la vez, Señor, queremos decirte quédate con nosotros. Queremos siempre, siempre que vivas con nosotros, para nosotros, en nosotros y nosotros siempre para ti. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.